Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Janet, por Dios. ¿Pues por qué estás actuando de esa forma tan horrible? Si eso yo no te lo enseñé. Vení, no me dejes hablando así sola que a mí me da mucha rabia. ¿Entonces para qué quiere que me quede, doña Manu, ah? ¿Para qué? Para seguirla escuchando. Y si las cosas son así en esta casa, pues entonces ¿qué? Yo me voy de la casa. ¿Cómo le quedó el lobo? ¿Cómo le quedó el lobo? Ay, mi amor, ¿y no será que tú tomaste esa decisión con la cabeza caliente? No sé, digo yo. Ah, no, Juancho. Pues si usted no está de acuerdo conmigo, pues entonces yo me voy, ¿cierto? Espera, mamacita, espera. Cálmate, no te pongas así, no vayamos a pelear. Lo que yo estaba pensando porque tú sabes que queremos hacer las cosas al derecho, ¿sí o no? Bueno, y lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Tu mamá y Camilo van a estar encima de nosotros, solo por eso lo decía. Vea, Juancho, si hubiera estado usted allá en la casa y usted hubiera visto todo lo que me dijo doña Maruja, usted seguramente en ese momento me estuviera apoyando. Juancho, es que... Es que doña Maruja hasta me pegó. Me dio una cacheta. Es que definitivamente yo no puedo seguir viviendo allá. Tranquila, 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 mi amor, ¿qué pasó? Estoy yo. Tú no estás sola, ¿no viste? Juancho, ya prométame que vamos a salir de esto adelante juntos, ¿sí? Sí, sí, mi amor, sí, sí. Igual, pues tú sabes que esto se veía venir, ¿no? Algún día teníamos que irnos a vivir juntos, mi amor. Mira, mañana lo primero que voy a hacer es hablar con el maestro Kumar y le voy a preguntar si el otro año tengo un cameño. ¿Y si no qué? Y si no, mi amor, tocó vender empanadas o pinchos. Ah, bueno, pues... No, estoy jugando, mi amor. No, no, si no, pues yo me arremango la camisa y miro a ver qué hago, me invento alguna vaina. Mira, tú no te preocupes por eso que yo no te voy a dejar morir de hambre, ¿me oíste? Gracias, Juan. Gracias porque es que eso era lo que yo necesitaba hoy en este momento. Amor, para eso estoy, para eso estoy, ¿me oíste? Ahí lo único barro, la vaina esa de Camilo, ese enfrentamiento que tuvimos. Pero bueno, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque si hubiera sido yo, mi amor, también lo agarro y ¡clen, clen, clen, clen! ¡Ay, guacho! No, ¿cómo se le ocurre? Uy, pero es que... Siempre fue que le dio brito, ¿cierto? En el langaruto a veces. ¿Quién lo ve a uno ahí como todo inclenque? ¡Míralo! Mira, 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 a mí, mi amor, y me duele terrible. ¡Ay, no! Como yo soy, ¿cuál es la solución? ¿Ah, sí, cuál? Esta, mira. Pues, a riesgo de que me saquen de aquí corriendo, yo no creo que lo de Yanet haya sido para tanto, doña Marú. No me mire así, no me mire así. Con todo respeto, yo sé que a usted le da muy duro lo de Yanet, ¿cierto? Pero tampoco es para tanto. Mira que a la larga ya lo hizo con alguien que ama y que ustedes conocen hace mucho tiempo, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Pero usted fue que se cayó el zarzo, mija, o qué? No, a mí esto sí me parece muy grave, mijo. Es que, ¿sacul y cagaja cómo fue a hacer algo así? Es que eso está muy mal hecho. Y a mí me da mucha pena con usted, mija. Pero yo a mis hijos nunca les he dado mal ejemplo. Yo sé, doña Maruja. Pero es que tenemos que entender que los tiempos han cambiado y muchas veces hoy en día es bueno que una pareja se conozca bien antes de casarse, por si las cosas más adelante no van a funcionar. Ay, María, purísima, ¿pero qué es eso? No, mamá, yo, yo, yo en esto sí estoy de acuerdo, pues, con Danielita. ¿Qué? ¿Qué usted? Sí. Pero, María, por Dios, ¿a usted dónde les enseñaron a saltarse las reglas de esa manera? Porque yo no fui mi hijo, yo a usted nunca le he dado ese ejemplo. Uy, mira, mamá. No, señor, espérese. Esta es una casa decente. Yo no tengo esos pensamientos tan malucos de la modernidad porque esta es una casa católica, apostólica y romana hasta que yo me muera. Espérate, escúchame un momentico. Venga, Marujita. Mira, yo estoy de acuerdo con Danielita y no llores. Espérate un momentico, porque es que los tiempos ya han cambiado, mamá. Además, a mí, Danielita, me ha hecho ver que nosotros no podemos seguir siendo... No, Marujita. Mira, nosotros no podemos seguir siendo tan sobreprotectores con la niña. Y ella ya sabrá qué es lo que tiene que hacer. ¿Cierto, mamá? Lo que yo sí no estoy dispuesto a pasar en esta casa es que Juancho, a quien le dimos toda la confianza, haya pues escondido allá. Necesita tanto tiempo en ese apartamento como si fuera un chechere más. Es que eso no lo hace un hombre. Y mucho menos... Es que no, es que... Mejor dicho, no quiero hablar. Estoy de acuerdo. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con usted, mi amor. No, es que a mí me da una rabia pensar en Juancho, pero también me da mucha tristeza, porque es que yo a ese muchacho lo traté como si fuera un hijo mío. Mejor dicho, yo no quiero que él se aparezca por aquí. Todavía no. Porque ahí sí le voy metiendo su hueco. De verdad. Mire, yo les propongo que nos calmemos y esperemos que pase el ventarrón. Ya habrá tiempo para que enfrentemos a Juancho y a Yanet y nos expliquen qué fue lo que pasó y que Juancho pues responda por lo que hizo. Pero mientras tanto, yo sí le quiero dar un consejo a doña Maruja. Vea, ustedes saben que yo me fui de la casa y mientras a mí más presión me ponía mi familia y más problema me ponía, pues más me he alejado. Y ustedes no quieren eso, ¿cierto? Entonces, traten de entender y después solucionamos las cosas todo. ¿Qué dice? Yo lloro por quererte, por amarte y por desearte. Yo lloro por quererte, por amarte y por desearte. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Ay, cariño, ay, cariño, ay, mi vida. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca, pero nunca, preparados, me abandones, cariñito, maestro. ¡Eso! Bueno, eh, doña Maruja, muchas gracias, pero les voy a mostrar una sorpresa. Deje eso por ahí, déjelo, déjelo. Sí. ¿Van a ver? Cante. Ay, mi vida. No, no, yo así es. Ay, cariño. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Bueno, estoy fundida del sueño, qué pena con ustedes, los dejo. No, tranquila, vaya pues y descansa. Eso sí sueñas conmigo, ¿no? Claro, mi amor. Venga. Eso. Esta mañana, doña Maruja, que descanse, ¿oyó? Esta mañana, mía, que descanse. Ay, Dios. Venía, ma, deja de pensar en Janet, me vas a enfermar. Y es que vos crees que esto es muy fácil para mí, esto es muy duro. Mira, te voy a decir algo, como dice Machorro, hay que soltar, hay que soltar. Vos angustiándote y amargándote no vas a solucionar absolutamente nada. Ay, ¿sabes qué? Yo también me voy a ir a dormir, pero primero le voy a echar tranca a la puerta a mi hijo. Tranquila, deja así que yo te ayudo, no te preocupes. No, yo le voy a ir a echar la tranca, como todos los días de la... Ay, se aléñese. Ay, nada más así. Ve. Ay, ve. Ay, qué pesar. Si ves, pues, se nos secó la penca. No te preocupes, yo mañana voy a la galería y te consigo otra. Es que no es eso, es que tiene como tres o cuatro hojitas ya muertas. Y ¿sabes qué decía mi mamá? Que cuando una penca se secaba, la que cuida la casa, es porque algo malo va a pasar. Chazo penca. No, que mañana... ¿Cómo me estás diciendo? No, 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 que mañana le traigo una penca. Yo no estoy jugando. No, yo tampoco. Venga, pues, maripita. ¿Ves? Póngase feliz. ¿En serio? Claro que sí, mi amor, verdad de Dios. Y Machorrito es testigo, ¿cierto? Ey, en serio, Charito. Vea, se lo juro por Ganesh que así es. Es más, si usted no le reclama plata, mejor dicho, eso le puede perder. ¿Era? No, entonces, espera un momentico. Yo voy, me cambio las arrastradoras, me quito el delantal y vamos los tres, ¿cierto? Sí. Sí, no. ¿Sí o no? Es que estamos ocupados, ¿no? Eso. Sí, sí. Le mandaron decir, además, que el cheque está llegando por orden alfabético. Entonces, no me toca. No, sí, 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 sí le toca. No, sí, porque está atrás para adelante, la R. Sí, además, si no lo reclama, lo van a devolver. A Katmandú. ¿Tú entes eso? Eh, Europa. Sí. Eso te hace muy extraño. ¿Qué? Nosotros acabamos de sacar ese longplay. Mientras lo mandan por allá, que está saltando el charco. Mientras vendemos, mandan el reporte de ventas hasta acá. Eso no es así de rápido. Ay, yo no sé, mi amor. Yo no soy productor, yo soy artista. Además, a mí me gusta ganar en dólares, ¿cierto? Sí, eso es el cambio. Eso es un poco de billetes, ¿sí o no? ¿Dólares? Sí. Claro. Ay, no. ¿Y yo qué hago con dólares? No hago nada. ¿Se los regalo? Se compren ropita, está muy tensa línea. ¿Por qué no me va a regalar? Porque yo soy muy querida. Y poco atentado. ¡Ole, bobos! ¿Ustedes qué creen? Que yo no sé la fecha que soy, pendejos. Yo le dije que ella era bonita, pero no. ¿Usted cómo va a regalar? Yo sé cómo sale con Camandú. Si eso fue, ya manejan libras terlina. ¿Qué, mi amor? Chao. Qué chavote. Bueno, arranque, pues, arranque. Ya, camine para donde Romero. A Romero me lo deja quieto, pues. Es que él no está haciendo nada, porque lo van a molestar. Sí, tío, y con mi negrito. No, mi amor, qué pena. No es ningún molestar, señorita. Es que hoy es 28 de diciembre. Y para nosotros la inocentada es sagrada. Para mí también es sagrada. Es que tengo mucha cosa que hacer, bobos. Chopper, venga, pero antes, venga, Ligo, ¿por dónde tenemos que pasar primero? Camine. ¿Dónde es, Camine? Sí. Venga, venga. ¡Buenas! ¡Mi vida! ¡Ay! ¿Qué lo puedo? Prepare, pues, el vestido de baño, porque mire lo que llegó. ¿Cómo has dicho el vestido de baño? ¿Para dónde nos vamos? ¡Nos vamos para la costa a una gira! ¡Ay, qué es esa dicha! ¡Ay, mi amor! Doña Maruja, nos invitaron a los latinos a una gira a la costa. Sí, 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 sí. Ay, mi amor, no, no puedo creer que es esta emoción tan grande. Ay, qué di... Bueno, venga, mi amorcito, no hay que ir a comer esta repita con unos huevos. Es que, ¿sabes qué pasó? Señor, pido comprar unas cosas para el almuerzo. Ya vuelvo, mis amores. Ah, bueno, doña Maruja, gracias. Ahora sí vamos a tener la luna de miel. Esto sí, con ese cuento de la luna de miel. Nada. ¡Buenas! ¿Cómo está, muñeco? Eh, bueno, 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 contando plata delante de los pobres. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? Me dirigieron la costa. ¡Ah! ¡No me voy pa' la costa! Uy, pero ahí sí no cuente conmigo, hermano. No, eso por allá mucho calor, mosquitos. No, no, no. Y va y pasa lo de las otras giras. No, no. No, y con todo respeto, loquillo, pero es que yo no me puedo ir a una gira esta sin llevar a Silvia y a Virginia, porque es que si yo las dejo solas, pues el maestro Rafael me las quita, sí. ¿Qué? Ah, no, no, espera un momento. ¿Fue que se atembaran o qué? ¿Cuántos llevamos, pues? Mirando para ir a conocer el mar, para tocar en la costa. Lea. ¿Qué? ¿Quién me pide para ir? Ah, no, 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 no. ¡Hazela por inocente! ¡Hazela por inocente! ¡Hazela por inocente! ¡Ay, no, no! Ay, no, no, venga, Camilo, no llore. Pide al niño dio, es que me dio la espensa. ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Tártate, maos! Venga, pero no se pongan así si quieren. Venga, vea, llena el tanque, llena el tanque y se mete. Ya venimos, vamos por el chingue. Qué maldad. ¿Qué hubo, Julia? Lo quería. Dios, ¿por qué tenés esa cara? Ah, no, pues, ¿cómo te parece que le estaba haciendo la toga a misiagladis? Y verás con la perla que me salió, me dejó tan preocupada. Ay, pero es que acordate que misiagladis es tan chismosa que a uno le toca creerle la mitad. Ah, ¿cómo te parece? ¿Sabes qué me dijo? Que ese que Estelita se fue para Venezuela. ¿Cómo así? Ah, pues yo te digo una cosa, Maruja. Si me dijo, ¿sabes qué? Que iba a pasar 24 con la tía Estela en la pintada. Pues, ¿qué crees? ¿Pero no inocentada o qué? Pues sí, de más que sí, Julia, no te preocupes. Y venimos, misiagladis, ¿qué te dijo? ¿Con quién se había ido o qué? Ya, Ana, con ese langaruto de... Ese músico del tuiz. ¿Con el entalerido ese del tuiz? Ay, María, purísima. Ay, Julia, ¿nosotros qué vamos a hacer con esas muchachas? ¿Vos no viste lo que me hizo Janet? Definitivamente, qué tristeza la vida. Mira, yo te voy a decir una cosa, Maruja. Estelita me hace esto y me mata. Me mata. ¡Ah! ¡Buenas! Yo, querida, por aquí. Ay, vea, la estás en dos. Ya está buena la casa. No, para que vea. ¿Cómo va? Ah, pues bien, mija. ¿Y dónde están todos? Porque yo hablé con Silbido, con Carpón y con Eva y dijeron que ya venían todos demorados. Ah, los otros también estaban por acá, pero si fueron yo, no sé para dónde que ya vienen. ¿Para dónde? Hacer bromas, mi hijita, porque parecen niñas de colegio. ¿Qué cosa tan horrible? Ah, usted no sabe la última. ¿Qué pasó? Mira la que le hicieron a Camilo. Le dijeron que es que, que, que lo habían invitado para una gira con la latina. Así le estaba todo emocionado. ¿Qué, cacho? Sí. Ay, pobrecita. Qué pecaíto, Alberto. Pero a mí se me la gustaba. Ay, imagínate. ¡Cham! ¿Qué pasó? ¿Dónde está Camilo? ¿Qué pasó? No se imagina con quién nos acabamos de encontrar. A ver, ¿con quién? ¿Cómo se imagina con ese putazo, el ser de luz? El, el, el bonito, ese, ese, ese. Se va a ir mejor dicho a usted. ¡Esto! Eso, se va a ir de espaldas. ¡De espaldas! Y ese hombre está por allá en Europa. Es verdad. ¡Hala, si no se está! Ay, pero también creen que no va a caer. Oye, ni por nadie, mijito. Yo no le creo en nada. Hola, amor. Héctor. ¿Pues qué estás haciendo aquí? Yo necesito que hablemos y que aclaremos las cosas, ¿sí? ¿Sí? ¿Y usted viajó desde Europa solo para eso? ¿Usted saltó al charco en mi hijo? Mucha plata. ¿Vamos a comer o qué? Uy, sí, vamos. Sí, sí. Pues digo, mejor que vayan como ustedes dos, ¿cierto? Sí, claro, para hablar las cosas y eso. Sí, claro. Adiós, muchachos. Sí, chao. Chao, Ed. ¿Ah? Ay, no, no. Camina, yo invito a comer también. Eh, Julia. Pues, ¿por qué no te comunicas con la familia allá en la pintada? ¿O por qué no vamos a esta telecom... ¿Qué tal y te la manden a llamar? ¿Aló, peluquería? Estelita. ¿Qué o, mija? ¿Vos dónde estás, mija? ¿Dónde? ¿Cómo así? No, no. ¿Vos estás hablando en serio, mija? ¿Cómo así? Estela, vení. Ve, vení. Óyeme lo que te voy a decir, mija. No tomes ninguna decisión apresurada, mija, que de pronto te tenías que arrepentir, Estela. ¿Aló? Estela. Estelita. ¿Mi hija? Ay, Julia. Ay, Maru. ¿Qué pasó? Se va a hacer ese muchacho para Venezuela. Ay, mi querido, lo siento tanto. Ay, qué pesar, mija. Ay, Julia, por Dios. Pero qué bueno que yo no le digas a muchas entonces, por Dios, Maru. Correa, mi hijo. No, yo también le dije Correa. Pero vos no te puedes echar la culpa, ¿sabes por qué? Porque es que vos y yo hemos tratado de ser lo mejor, la mejor mamá para nuestras hijas. Por eso no te puedes culpar. No, no, y entonces, ¿de quién es la culpa? Entonces, pues, Maruja, ¿de quién? Yo debía haber sido más dura con esa muchacha, haberle trancado más. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que ella me iba a salir con un semejante? ¿Vos te acordabas cómo estaban felices el día del grado? Ay, todos esos sueños que tenían, nada más que pensar. ¿Sabes una cosa? Lo que tenemos que hacer ahorita es rezar, mija. Pedirle mucho a mi Dios que ilumine a esas muchachas. Ellas tomaron su propia decisión y su vida. Ay, qué pesar es lo único que podemos hacer. Entonces me lo garantiza, máster. Claro que sí, Juancho, claro que sí. Gracias, mi hijo Juancho. Esos contratos para la gira prácticamente son un hecho. Eso nos va a dar mucho trabajo para el próximo año, hombre. Gracias a Dios, maestro, en serio. Y gracias a Dios que puedo trabajar con usted el otro año, máster. Esa vaina a mí me pone orgulloso, ¿sí me entiende? Y de verdad, discúlpeme, maestro. Sí, por ser como tan directo, ¿sí me entiende? Es que yo tengo una obligación bien grande y tengo que responder. Sí, hombre, tranquilo, no se preocupe, yo entiendo eso. Y lo felicito, ¿no? Ojalá invite al matrimonio por lo menos, ¿no? Ay, así va a ser, maestro, va a ser el primero. Ah, bueno. Bueno, yo me voy. Me voy porque le voy a contar la buena noticia a Yanisita. Máster. ¿Quién? Dios me lo bendiga. Chao, maestro. Perlita. Que vaya bien. Papá. Ah. Míreme. ¿Qué? ¿Usted por qué le dice mentiras a ese pobre muchacho? No, papá, es que es verdad. Los contratos de la gira no están garantizados. Y el próximo año aquí en el club no vamos a tener trabajantes. ¿Para qué le dice eso? Perla, por favor, entiéndame. No me puedo dar el lujo de quedarme sin cantante, mucho menos en este momento. Sí, papá, pero ese muchacho está contando con este trabajo. Y no va a ser así, no lo va a tener. Ay, hija, prácticamente esos contratos están hecho. Esos contratos para la gira se van a dar, mi hija. Usted sabe que yo no la hago por maldad. Yo quiero mucho a ese muchacho, a todos los muchachos de la orquesta. Mira, yo esto lo estoy haciendo para sacar esta orquesta adelante. Solo por eso. No, papá, es que yo entiendo, pero cuando esos muchachos se enteren se van a decepcionar y mucho. Si yo estuviera en su lugar, yo les contaría eso. No, no puedo hacer eso. Si yo les cuento, parte de los muchachos se van a ir. Y yo sin los muchachos de la orquesta, sin la mitad de la orquesta, se va a ir todo al carajo. Solo necesito unos días, ¿verdad? Unos días nada más, hombre. Me consta que yo le dije. ¿Qué? ¿Listos para ensayar, cargocito? Sí. ¿Dónde está Daniela? Vino este pelado, el... ¿cómo se llama? El ser de luz. El cari Barbie. ¿Quién? Héctor, Héctor. Y salieron. Ay, sí. Sí. ¿Y qué? Ya me les creí el cuento que otra inocentada. Si Héctor lleva como un mes en Europa, ¿qué se va a haber devuelto? No, hombre, Camilo, en serio, nosotros no estamos molestando. No, sí, Camilo, es verdad. Se lo juro por el roder. Y todo lo que ellos le están diciendo es de verdad. Vea, Camilo, es más, ¿hasta me invitó a comer o no? A Daniela, mi hijo. Ah, sí. ¿Cómo así? Pues así, pues, se la lleva a comer y ya, pues, necesitan hablar. Oiga, es que todo es plata hoy en día. Ese pelado sí tiene harta. Porque un pasaje de esos de Europa hasta acá, eso no le daría ni una muela como si fuera... ¿Usted fue? ¿Está con música, Maqui? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí. Y se hallemos, entonces. La que quiera, Maestro. Bueno, vamos todos, Ané. Ahí va, ahí, muchachos, vamos, ¿sí? A ver, vamos, ahí. Vamos, 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 vamos. Eso sin el piano suena muy maluco y cuando estén listos me avisas, ¿listo? Pero yo necesito que vos me digas que estás enamorada de él y que no sentís nada por mí y te juro que yo no te vuelvo a molestar. Pero vos sabes que yo intenté... Sí. Vos intentaste, pero con las ganas no se gana nada, ¿cierto? ¿Te enamoraste de él? Héctor, lo siento. No, no, vos no tenés que darme explicaciones a mí si ya todo está muy claro. De todas maneras, yo me alegro mucho por vos y me alegro mucho por él. ¿Qué le digo en serio? No lo digo por ser condescendiente ni nada. Yo sé. Yo te conozco, Héctor. No seas la mejor persona que yo he conocido en mi vida. A ver, María, no lo voy a saber yo, pero eso no alcanzó para que te enamoraras de mí, ¿sí? Adriano, si yo te estoy diciendo que me estoy cuidando es porque lo estoy haciendo. Vos como los de cabezadura. Pero, por favor, te creo nada. Mira, me estoy cuidando, me estoy tomando las pastillas, o sea, solo me falta madrugar a trotar por la mañana. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás? Bueno, no sabía que ya había llegado. ¿Y usted cuándo llegó? Yo no sabía tampoco. Y, perdón, interrumpo algo. No, 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 el doctor Adriano. Adriano Serrano, mucho gusto, señorita. ¿Cómo está? Encantada. Perla Guzmán, ¿cómo le va? Vea, doctor, lo tengo súper juicioso. Ahí le he estado diciendo a su padre cosita que se tiene que cuidar. Por lo menos ya sabemos que no se nos va a morir. Tiene que bajarle al trago, tiene que dejar esas rumbas todas las noches. ¿Qué lo tengo advertido? Regañado. Yo fui muy claro con vos. Si no te cuidas, yo no puedo hacer nada. Vos decidís. ¿Sabes qué me parece el colmo? Que tomé tan a la ligera tu condición. Pero bueno, pues ya me doy cuenta por qué el señor nos está cuidando. Señorita, fue un placer. Igualmente. Adiós, señor. Encantada. ¿De qué condición está hablando el doctor? De ninguna. No veo pues que estaba tomando el pelo, estaba mamando gallo. No, 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 debe ser. ¿Sabes por qué hoy es 28? Es por eso. Bueno, 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 bueno. Ya estamos listos, ¿sí? Sí. ¿Listos? Claro. Entonces vamos con Adonai. Voy a tratar aquí voy a tratar aquí de hacer pues lo de Daniela. No les prometo nada pues porque pues porque hace mucho no hago esto. ¿Listo? Bueno, entonces cuéntale a maestro. Un, dos, tres, va, un. Sí, señor. ¿Qué? Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se borgo mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se borgo mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai? Te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. ¿Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai? Te sigo queriendo, Adonai, y no vamos pa'l cierre, señores. ¡En ran! ¡Eh, pa! ¡Ah, qué tal! Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos, muy bien. Sí, sí. ¡Espectacular! Vamos orando, vamos orando y cada vez más afinaditos. Entonces, los espero a las seis muchachos porque vamos a ir a tocar a una finca. Ah, sí. Bueno, bueno, listo, ya pueden recoger. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, y la ansiedad. Ah, ¿eh, qué? ¿Vos de qué estás hablando? Pues de su ansiedad, mijo. Desde que usted supo que Héctor vino por Danielita, se ve todo ansioso. ¿Qué? Yo no sé vos de qué estás hablando. ¿Cómo que no sabe de qué estoy hablando? ¿Usted qué cree? Es que Daniela se va a olvidar de usted pues porque va a saltar el charco con él. Y si tanto desconfía, pues vaya a busque, le habla con ella, ¿cierto? Aclara las cosas. Yo sí voy a ir a buscar a Daniela, pero no por celos. No, entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Después le cuento. Después me cuento, no cuento de nada, eso es por celos, ¿cierto? Venga, póngase más bien a guardar esto. ¿Pero qué? Pues yo ya tengo lo mío listo. Diga la verdad, ya, ya, ya. Muchas celos. Mira el juguito que le gusta. Gracias. Bueno, venga, pues, me cuenta qué pasó con el maestro Guzmán. ¿Qué le dijo? Nada, mi amor, que trabajo todo el año. ¿En serio? Sí, sí, como viste lo de la gira. Ay, pues eso está muy bueno. Y pues vamos a poder pagar unos recibitos y todo, pues, con la plata, pero... Es que se me va a ir, se me va a ir mucho tiempo. Sí. Bueno, y si nos vamos los dos, ¿ah? Solito, luna y miel. No, señor, no mancho, ¿cómo así? Pues primero que todo, usted sabe que yo tengo que estar en la universidad en enero. ¿Cierto? Segundo, no. Si yo me voy para allá, ¿quién va a cubrir esos gastos? Además, ¿en qué habíamos quedado? Mucho cuidadito. Yo sé, yo sé, mi amor, yo sé. Pero con el billetico ese, pues, nos vamos para allá, eso no importa. No, 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 ese billetico lo vamos a coger y vamos a pagar las deuditas que tenemos y aprovechar bien todo. Usted sabe que ese trabajo es muy inestable. Yo sé, yo sé, mi amor, pero igual tú sabes que yo trabajo en el club, me pagan quincenal y eso no va a cambiar. Ah, bueno, pues, pues sí, eso no va a cambiar entonces porque no empezamos con un ahorrito, ¿ah? ¿A usted no le gustaría, pues, que tuviéramos ya nuestras propias cositas, Juancho? ¿Ah? ¿Cómo que? ¿Como una casa? Ah. Una casa y que luego tengamos hijos, mi amor, te imaginas. Danesita y Juanchito. Juanchito por ahí corriendo. Pero me va a hacer mucha falta. ¿Por qué tú no quieres ir? Lo mismo de siempre, don Nicolás. No, Monchito, hazme un favor. Al señor me le vas a dar una soda con hielo y a mí sí me das una cervecita, por favor. Mucho gusto, señorita. ¿Por qué me va a castigar de esa manera, señorita? Porque sí, porque es que debería molerte a golpes por no haberme dicho nada. Sí, lo siento, perdón. ¿De verdad quieres que te perdones? Sí, por favor. Pero lo voy a hacer con una condición. Prométeme algo. Sí. Que va a estar más pendiente de ti. Que te vas a cuidar más. Bueno, pero es que tampoco es como si tuviera un pie en la tumba, pues, ¿o qué? No sé, pero si no te cuidas, te puedes morir. Así es. Y eso le importaría mucho. Muchísimo. Gracias. Porque además me quedarías un parejo para salir a rumbear. Le estoy preguntando en serio. Sí, sí me importaría. Mucho. Pero no tienes ni idea de lo importante que te has convertido para mí. Dejámosle saber a toda esta gente que los queremos muchísimo. ¿Será que sí? Sí. Tienes toda la razón. A partir de este momento lo único que importa es lo mucho que nos queremos. Ahora más que nunca. Ahora, ¿por qué? No sabemos cuánto tiempo nos queda. Ay, no, no digas eso, mi amor. Nada. Yo te prometo que yo te voy a cuidar. Que voy a estar muy pendiente de ti. Que no voy a dejar que nada malo te pase. Pero eso sí, señor, se me va olvidando de trago, de fiesta, de nada de esas cosas. ¿Me lo prometes? Pero así va a ser. Y así fue que me enteré. Conociéndote como te conozco estoy seguro de que no volviste a hablar con tu papá, o sí. Ni pienso volver a hacerlo. Yo no entiendo a tu papá por qué hizo lo que hizo. Él sí es muy perejudo y todo, pero un mal tipo no es. ¿No es un mal tipo? Pero ¿te parece poquito lo que le hizo a mi mamá? Lo que me hizo a mí. Y no te dijo nada de dónde estaba tu mamá ni nada. No te dio ninguna información. No te dio ninguna pista, pues. ¿Vos crees que me iba a decir algo? Me la tuvo escondida durante más de 20 años. ¿Oíste? Ahora que lo pienso, mi mamá me contó que ella y tu mamá eran muy amigas. ¿En serio? ¿En serio? Héctor, yo no sabía eso y si... Ah, exactamente. Yo le puedo preguntar a mi mamá acerca del paradero de tu mamá, a lo mejor algo nos dice. ¿Sí? Pero tu mamá... Tu mamá debe estar toda hora conmigo porque yo te terminé. Pues eso es verdad. Y también porque me devolví. Pero yo estoy seguro que a punta de mí me le saco la información. No te preocupes que no. Pásame. Ay, Héctor, ¿te imaginas? ¿Oíste? Si nosotros localizamos a tu mamá en Europa, usted iría a buscarla. Bueno, pero entonces hay que empezar a comer bien, nada de sal, nada de trago, hay que hacer ejercicio, es súper juicioso. Esa lista está muy larga, yo no sé... No me entiendas, prometo. Prometo que lo voy a intentar. No, cuidado no, porque ahí si me pongo brava yo no debe nada. No, brava no, brava no. Ay, no, 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 no. El mundo se va a acabar. Vení, conseguíme un vasito con agua, con algo para el dolor de cabeza que se me va a reventar el cráneo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta morrapita aquí besuqueándose pues con todos los socios del club. No, no, no. Y mostrándolo, ¿no? Como si fuera un trofeo, pero claro, ella muy orgullosa, muy tiesa y muy maja, pero en cambio él, vergüenza le debería dar. Vení, Hilda, ¿por cuál línea puedo llamar? Por las seis, siga, con gusto. Por las seis, conseguíme algo para el dolor de cabeza. Ay, finita, de lo que te vas a enterar, pero ya mismo te vas a desmayar. A mí está que se me sale el corazón. Héctor, ¿qué más, hermano, cómo estás? ¿Y vos qué? ¿Te devolviste? ¿No estabas por allá como en Alemania era? Sí, hermano. Viste, yo siempre he sido muy honesto con vos y vos has sido muy honesto conmigo, así que yo no te voy a negar la razón por la cual yo estoy acá. No, no, no. Vos tranquilo, no me tenés que dar ninguna explicación. Yo los dejo más bien para que ustedes... Venga, venga, hermano, venga. Nosotros dos ya hablamos. Y todo quedó muy claro. Cuidámela mucho. Ella es un caramelo escaso. Gracias. Mona, estamos hablando para que conversemos lo que discutimos, ¿sí? Claro. Cuídate, sí. Vos sabes que te quiero mucho. Adiós, hermano. Camilo, ¿usted confía en mí? Claro que yo confío en usted. ¿Usted por qué me pregunta eso? Ah, ¿por qué? Porque usted está ahí todo mortificado, sabiendo que ya estamos por fin juntos, que estamos felices, ¿ah? Sí, sí, sí. Y es que yo no pongo en duda lo que nosotros tenemos, pero... Ah, pero es que eso de Héctor, que si usted arranca por allá para Europa y... Ah, yo no sé. Ay, no, no. Vea, eso fue una pregunta hipotética que él me hizo, pues, como por si él de pronto encontraba alguna pista del paradero de mi mamá, que si yo de pronto... Pues que si yo de pronto me iría. Y es que usted se tendría que ir, ¿cierto? Es que así es que son las cosas, Daniela. Yo me pongo en su lugar y eso es lo que toca hacer. Es más, si usted llega a saber algo de su mamá, yo voy a ser el primero que la va a rear para que arranque por allá. Eso es lo más justo. Pero igual, amor, a mí eso no me quita, pues, que esté triste y que me sienta mal. Y usted sabe cómo soy yo, yo voy diciendo las cosas y eso es lo que yo siento. Yo sé, yo sé. Cuidado, lástima que se largó el agua, si no, le he mostrado unos caballos muy bonitos que tengo o de pronto más tarde mandan sillar dos y vamos por ahí una vueltecita. A ver, ma, ¿este para dónde va? No voy a aceptar que me siga avergonzando. Ya me contaron de sus andanzas en el club. Me imagino que se vino aquí a seguir su fiesta y sus sinvergüencerías, ¿o no? Más respeto que perlas, amiga mía, por favor. Amiga suya, no me vengas con cuentos. Ella es su moza. Vea, señora, yo no vine aquí a que peleáramos. Si estoy aquí es porque pienso que es lo mejor para su hijo tener la compañía de las dos. Está muy equivocada, señorita. Aquí el caballero ya decidió. Yo ni le intereso ni le importo. Así que tranquila, tome posesión de la casa. Vuélvala a un lupanar. Haga sus bacanales y todas sus porquerías porque yo no pienso ver eso. Vamos, Lucho. Sí, llévela, Lucho. Discúlpela, discúlpela que, bueno, ese carácter es muy, muy brajo. No te preocupes. ¿Jabín? Sí, tú. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Pila, 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 pila. ¿Qué pasó esto? Ay, Juan, yo me hace, me recuesto aquí un poquito, pero tranquilo. Pásame ya, un pocillito, pásamelo. Venga, yo le sirvo a usted. Pila me quema, no, tranquilo, tranquilo. Muestra el otro. Ay. Uy. Madre, lo tiene tan bien. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Pero esto aquí no es paso y yo me volteé un segundito. Ay, mira. Pues, esto se ve como rarito, ¿cierto? Pero, pero, pues, yo creo que eso sabe muy rico, Juan. Además, tiene el ingrediente secreto, que es el amor. ¿Sí? El amor, sí. Sí, sí, venga, pásenme la arepita ya, pásenme la arepita, pásenme. ¿Estas son las arepas? No, pero esta está mejor, venga, vea. ¿Qué es esta? Póngala ahí, venga. Venga, venga. ¿Listo? Ah, no, 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 es que listo, es que vea, yo le hice aquí un picadillito más bueno. Sí, yo la voy. No, 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 no. Sí, no. Mi amor, usted no se alcanza a imaginar cómo está Julia echada la pena que pensar. No, pues que yo me imagino y yo no paro de pensar que todo esto fue culpa mía. Pero, ¿por qué vas a pensar eso, mi amor? No, señor, eso fue una decisión que tomó esa niña. Ah, no, mamá, lo que pasa es que a Estelita le dio muy duro pues lo de Daniela y lo mío. Y yo, 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 yo creo que la decisión de irse con ese Charlie, ah, pues tuvo que ver conmigo también. Pues, amorcito, ¿y si fuera así? ¿No es mejor que usted hubiese sido así de sincero? Y engañar a una persona toda la vida, no, eso no se puede. Es que estas cosas del amor, ¿por qué tendrá que ser tan duras, ah? Me lo estás diciendo, mi amor, por lo que pasó con Danielita. Pues, sí, mamá, es que yo no dejo pensar que en cualquier momento a mí Danielita se me va a ir pues con Héctor. Mi amor, te puedo hacer una pregunta y me contestas con sinceridad. Usted haría muy duro que Danielita se fuera. que se olvidara de vos. Pues, claro, mamá. Es que, mira, puede que nosotros no, como que nos llevemos tanto tiempo juntos, ¿cierto? Pero es que yo por Danielita siento algo como tan especial, algo tan grande, mamá, es que, es que a mí esa niña me hace muy feliz, como que me hace sentir demasiadas cosas. Y ahorita me da tanto miedo perderla, mamá. yo nunca había sentido esto y lo peor es pues que se me va a ir pero, pero porque se va a ir a buscar a su mamá. Decime yo, ¿cómo voy a ser tan egoísta de frenarle lo que ella quiere hacer? Eso, eso no sería justo. Ah, pero yo la verdad no sé qué voy a hacer si a mí Danielita se me va. no sé qué no sé qué no sé qué lo que κι yo enballé.